Era un lugar que permanecía cerrado, entonces con un grupo de compañeros sindicales decidimos normalizar la CGT, así que hoy, gracias a Dios, se nos está dando... Para los que venimos de chicos en esta actividad es un sueño, para otros, por ahí puede ser una tontería, pero la CGT es algo, un movimiento hermoso. Entonces, esa fue nuestra... Por eso fue, por nuestra decisión. ¿Cuánto tiempo estuvo sin posicionar como tal en la CGT acá en Pico? Alrededor de 18 años. Estuvo cerrado, así que no se dan ni idea de la alegría inmensa que hoy tenemos. ¿Cuáles son los planteos? ¿Cuáles son los objetivos que se perciben a partir de ahora en la construcción? Hoy sabemos cómo está la situación país, estamos complicados, entonces es dar una mano a nivel provincial, hay que ser solidarios con los compañeros, así que bueno, tenemos una agenda bastante linda, volvemos con el secundario, si Dios quiere, gracias a Dios, pronto, con una extensión de habla, así que ese va a ser nuestro primer paso. Y acá hace 22 años que no hacíamos un acto de normalización. La CGT inició este proceso hace dos años, con el compañero Furlan como secretario del Interior, que es el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, y la CGT se propuso llevar adelante en todo el país el orden para que el movimiento obrero tuviera de vuelta sus bases en cada delegación regional. Tenemos 81 delegaciones regionales y al día de hoy esta va a ser la número 69, normalizada con documentación, es decir, con el registro, el certificado de autoridades que otorga el Consejo Directivo Nacional de la CGT, la inscripción en el Ministerio de Trabajo de la Nación, y aparte, después de muchos, muchos años, hemos logrado que la Pampa tenga las dos delegaciones regionales constituidas en forma legal y en orden. Es importantísimo que una organización, una institución madre como es la CGT, tenga sus cuerpos orgánicos armados, prolijos, y que sean responsables y que estén en respuesta a lo que decide la CGT nacional. Las delegaciones regionales son una extensión del Consejo Directivo Nacional de la CGT, es una extensión porque todos los participantes tienen que ser organizaciones confederadas y todos los participantes tienen que tener su aval respectivo para poder presentarse. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros es el orden de que la respuesta de lo que se decida en Buenos Aires, para todo el país, sea orgánico y sea directo. Hoy la lista nuestra está convocada por 29 sindicatos. ¿Con 29 miembros cada uno más o menos? Diferentes miembros cada uno. Hay una sola secretaría por sindicato, así que son 29 sindicatos que están formando parte de la lista. Ahora vamos a hacer la organicidad de lo que es la normalización. Vamos a cantar el himno, vamos a formar una comisión de poderes que va a validar los avales que presentaron cada uno de los candidatos. Vamos a elegir y dar validez al proceso a través de un dictamen de esta comisión de poderes y después a mano alzada se vota, gracias a Dios, una lista por unanimidad en unidad y después nos ponemos en fusiones. Ese es el acto del día de hoy.